. Loca ya 30 años, Maxi June dio un desgarrador testimonio y apoyó a Thelma y a Kalu. . Tras las denuncias públicas de Thelma Fardín y Kalu Rivero, muchos artistas brindaron su apoyo a las jóvenes que denunciaron a Juan D'Artes por episodios de contantes acosos, en el caso de la protagonista de Dulce Amor, y de Violación, en cuanto a la actriz de Patito Feo. . A partir de esto, importantes figuras realizaron sus propias denuncias, como Eva de Dominici, Reina Rech, Maggie Bravi, Mary del Cerro, Geraldine Neumann entre otras. . . En las últimas horas, Maxi June contó su desgarradora historia personal y conmovió a todas al dar a conocer que sufrió abuso sexual cuando tenía 11 años. . Siempre cayó y ahora, después de 30 años y de que sus padres fallecieran, se anima a hablar. . En un fuerte descargo desde su cuenta oficial de Facebook, en donde relató brevemente su historia y dejó un claro mensaje para la sociedad y cómo debe actuar ante esta ola de denuncias. . . El actor sacó a la luz su calvario después de tres décadas, en un clima social más sensible para escuchar y comprender este tipo de casos, ya que se vive una reaparición muy fuerte del feminismo y su lucha por los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. . 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 ante esta ola de denuncias. El actor sacó a la luz su calvario después de tres décadas, en un clima social más sensible para escuchar y comprender este tipo de casos, ya que se vive una reaparición muy fuerte del feminismo y su lucha por los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, lo cual permitió que surgieran importantes consignas contra el machismo, la violencia de género, el acoso y abuso sexual. Después de la repercusión pública que tomó la denuncia de Telma, sumadas a la de Calú, Natalia Juncos y Anita Co., contra D'Artes, surgió una movida llamada Almohadilla Mira cómo nos ponemos, que generó un cambio en todo sentido. Inspiradas por estas acciones, muchas personas famosas se animaron a contar sus propios casos y revelar historias de abusos y violaciones que habían callado durante toda su vida. Algo similar le pasó al actor Maxi Yone, quien tuvo la necesidad de contar en sus redes sociales lo que antes debía callar por miedo a angustiar a sus padres, pero que ahora busca decir para sanar y seguir adelante con su vida. Entre las palabras más destacadas del actor, están las que aconseja a sus seguidores siempre creer en la víctima, diciendo que ante la duda, cree el al débil. Además, apoyó a Rivero y Fardín, y en cuando D'Artes dijo que si es inocente, le pediré disculpas, pero esta vez se pone del otro lado, ya que su historia de vida es muy similar a la de ellas. Por último, aseguró que le contó su dolor a su hijo Juan y eso le dio alivio. Un gran valiente Tras las denuncias públicas de Telma Fardín y Calo Rivero, muchos artistas brindaron su apoyo a las jóvenes que denunciaron a Juan D'Artes por episodios de contantes acosos, en el caso de la protagonista de Dulce Amor, y de Violación, en cuanto a la actriz de Patito Feo. A partir de esto, importantes figuras realizaron sus propias denuncias, como Eva de Dominici, Reina Rech, Maggie Bravi, Mary del Cerro, Geraldine Neumann entre otras. En las últimas horas, Maxi Yone contó su desgarradora historia personal y conmovió a todas al dar a conocer que sufrió abuso sexual cuando tenía 11 años. Siempre cayó y ahora, después de 30 años y de que sus padres fallecieran, se anima a hablar. En un fuerte descargo desde su cuenta oficial de Facebook, en donde relató brevemente su historia y dejó un claro mensaje para la sociedad y cómo debe actuar ante esta ola de denuncias. El actor sacó a la luz su calvario después de tres décadas, en un clima social más sensible para escuchar y comprender este tipo de casos, ya que se vive una reaparición muy fuerte del feminismo y su lucha por los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, lo cual permitió que surgieran importantes consignas contra el machismo, la violencia de género, el acoso y abuso sexual. . Después de la repercusión pública que tomó la denuncia de Telma, sumadas a la de Calu, Natalia Juncos y Anita Co., contra D'Artes, surgió una movida llamada Almohadilla Mira Cómo Nos Ponemos, que generó un cambio en todo sentido. . Inspiradas por estas acciones, muchas personas famosas se animaron a contar sus propios casos y revelar historias de abusos y violaciones que habían callado durante toda su vida. . . Algo similar le pasó al actor Maxi Yone, quien tuvo la necesidad de contar en sus redes sociales lo que antes debía callar por miedo a angustiar a sus padres, pero que ahora busca decir para sanar y seguir adelante con su vida. . Entre las palabras más destacadas del actor, están las que aconseja a sus seguidores siempre creer en la víctima, diciendo que ante la duda, creela al débil. . Además, apoyó a Rivero y Fardín, y en cuando D'Artes dijo que si es inocente, le pediré disculpas, pero esta vez se pone del otro lado, ya que su historia de vida es muy similar a la de ellas. . . Por último, aseguró que le contó su dolor a su hijo Juan y eso le dio alivio. . . Un gran valiente. . . .